¿Cómo hacer este perchero en trencadís? Primero voy a elegir los colores que quiero utilizar. Para este diseño elegí blanco, azul y salmón. Es importante que el perchero esté limpio de polvo y de grasa. Ahora con el cortavidrios voy a marcar el azulejo con líneas irregulares al azar. Utilizo la pinza boca de pato para separar cada una de las líneas. Y esto mismo lo voy a hacer con todos los azulejos, formando piezas más o menos de un tamaño parejo. La idea del trencadís es que todas las piezas sean de formas irregulares, evitando exceso de triángulos y de ángulos rectos en las piezas. A continuación voy a presentar las piezas sin pegarlas. Acá voy a ir armando como un rompecabezas y voy a ir modificando ciertas puntas para que encajen. Acá me ayudo del cortavidrios, de la boca de pato y si me queda alguna astillita de la pinza de alicatar. De esta manera voy buscando los ángulos, mirando los ángulos de las piezas que tengo cortadas, siempre cortando y adaptando. Si en algún momento me quedo encerrada, como acá, te muestro cómo solucionarlo. Coloco una regla sobre uno de los bordes, presento el azulejo y marco la línea de la regla. Repito este proceso por cada uno de los bordes. Acá yo ya tenía un pedazo que encajaba en uno de los ángulos, por eso solo lo hice en dos de sus lados. Una vez que tengo marcadas las líneas, agarro el cortavidrios y marco. Separo con la boca de pato y vuelvo a marcar por la siguiente. De esta manera estoy armando justo el pedazo que me falta para encajar en ese espacio. Termino de presentar las piezas en el resto del perchero para después seguir con el pegado. Como adhesivo voy a utilizar el sellador de silicona neutro. Es importante limpiar el polvillo que haya quedado en cada uno de los espacios. Acá tuve un pequeño problema técnico y es que se me tapó el sellador de silicona. Ahora sí, agarramos cada pedacito y vamos a ponerle un poco de sellador de silicona. Presionamos bien hasta que la pieza se deje de mover. Es importante hacer esto porque el sellador de silicona tiene cuerpo. Y si no presiono bien cada una de las piezas, van a quedar a distintas alturas. Repito este proceso hasta adherir todas las piezas. También es importante mantener nuestros dedos limpios sin silicona porque estaríamos trasladando ese pegote a la superficie del azulejo. Y después es más difícil de limpiar. Espero hasta el siguiente día a que el adhesivo ya esté totalmente seco para poder limpiar con alcohol todas las marcas que hayan quedado de marcador indeleble. El alcohol también me va a ayudar a limpiar excesos de grasitud que hayan quedado por el sellador de silicona. Luego preparo en un potecito la pastina, pongo el polvo, voy agregando agua de a poquito y mezclo bien. Agrego un chorrito de cola vinílica que me va a ayudar a que la pastina se agarre bien del soporte metálico. Luego lo vuelco sobre el mosaico y con la espátula voy a ayudarme a entrar bien en todos los intersticios del mosaico. Es importante mover la espátula en todas las direcciones para que entre bien la pastina. Luego con la misma espátula voy a ir retirando los excesos de la superficie y con un trapito seco armo una bolita y voy retirando todo el exceso de pastina de la superficie. Siempre girando el trapito por las zonas limpias. Es importante hacerlo en forma de círculos para no formar canaletas en las juntas. Con la espátula retiro pastina que haya quedado en la superficie de los azulejos y listo. Sacudo el polvillo y ya termine con mi perchero en trencadiz. Déjame tus comentarios y cuéntame que te pareció este video. Gracias.